Me parece que hoy Carrillo no van a poder dormir, se les van dos puntos importantes. Sí, con una bronca enorme, la verdad, creo que hicimos todo para quedarnos con los tres puntos acá en casa y bueno, por una desgracia no se pudieron lograr. Le costó encontrar el partido, en el primer tiempo ellos presionaron, ustedes como que le costaba circular la pelota. Sí, no sé por ahí si circular, creo que circular, circulamos. El problema es que por ahí no encontramos los espacios, ellos son un club que se cierra bien y es muy difícil encontrar los espacios, tienen centrales muy duros y se genera mucha lucha, sobre todo en la profundidad de la cancha. Y bueno, en el segundo tiempo se encontraron con ese gol del empate que creo que por ahí se metieron un poquito atrás para aguantar el resultado y no pudimos entrarle. Perdieron la chance de llegar a la punta, digo, estos son los puntos que no se pueden perder si uno quiere pelear el título. No, no, falta mucho, lo importante es que no se perdió, pero sí con esas pinas que por ahí queríamos los tres puntos, pero recién en la sexta fecha falta mucho por recorrer, mucho camino, todo está muy parejo y vamos a seguir trabajando para mejorar. Hido, gracias. No, gracias.